Hola, mis amores. Yo soy Ariadna Gutiérrez. Tengo un invitado demasiado especial. Una persona que siempre había querido conocer... ¡Valentina! 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 ¡Valentina, también soy corny! Vale estuvo en RuPaul Drag Race. Y ella hizo en el Snatch Game, hizo de Miss Colombia. Y fue por eso que nos conocimos. Sí, sí. Nunca puedo ganar nada. Fue lo mejor del mundo, ¿verdad? Te veía divina aparte. Cuéntale un poquito a los seguidores qué es lo que vamos a hacer. Te vamos a transformar y te vamos a poner en Full Drag. Empezamos con bloquearte las cejas. ¡Wow! Esta es la primera vez que me hacen esto en la vida. ¿Cuántas horas te demoras tú en vestirte así como estás a un Full Drag? Como ya lo he hecho tanto, como tres o cuatro horas. Ser latino es como... Para tomar un poco de todas las culturas. Con mi drag, mis grandes inspiraciones son las mujeres fuertes como María Félix, el flamenco, folclórico, samba. ¿Tú qué sabes de eso? ¿En qué otro país lo hacen también? Puerto Rico, vienen muchas drag queens de allí y muchas han competido en el show de RuPaul. Y también en Perú tienen unas drag queens. ¡Oh, sí! Sí. ¡Wow! ¡Súper, súper buenas! Nunca me lo hubiera imaginado. En Chile también tienen mucho drag. ¡Wow! Y en Brasil. Ahorita lo que vas a hacer es sellar la goma. Sí, voy a cerrar la goma. Voy a cerrar la goma. Voy a presionar la goma. Ok, me voy a ver como un alien ahora mismo. Un alien. ¡Sale duro! Desde muy pequeño yo me sentía como muy especial, muy diferente a los demás. Y sentía como que yo no era el hijo que deseaba tener mi papá. Jugaba a béisbol, era muy masculino. ¡Ay, no, así súper macho men! Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! Pero él viene de una familia demasiado creativa y artística. Luego, del lado de mi mamá, son como demasiadamente friendly, happy, crazy. Y creo que cuando combinas esos dos, es mí. Exactamente. Como, divertido y f***ing crazy, pero creativo, ¿me entiendes? ¡Wow! Ahorita tú vas a empezar un show, ¿cierto? Una obra de teatro. Se llama Rant. No nada más vas a hacer en el escenario o vas a un show, lo van a grabar en vivo. ¡Wow! Sin errores, así la perfección, tal y cual, en vivo así. O sea, estoy muy emocionado, pero nervioso a la vez, porque realmente esto es algo muy grande. Esto va a ser... Y ahora vamos a empezar con el base. Ahora las drag queens están poniendo tanto filler en la cara que están quedando súper hinchadas. ¡Wow! Y es el trend. ¿Y te gusta o no te gusta casi? Pues yo no tengo nada todavía. Maybe later, cuando se vea algunas líneas o algo así. No voy a decir que no, ¿verdad? Te voy a pintar de todos los colores que yo uso en mi cara. Sí, sí, sí. Aunque no combinen contigo, tú vas a... De aquí a aquí vas a ser Valentina. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Ahora vamos a hacer un contorno. ¡Oh! Mi parte favorita. Pues, mija, te vamos a dejar bien contorneada como una Kardashian. Y el truco que uso es no usar los shadows, la sombra natural. Yo la hago hasta acá arriba de la oreja, así. ¡Oh, Dios mío! Para que esté la cara súper jalada, así. ¡Perfecto! ¡Yes, girl! Work, mama. Give it to the children. Este es el Cody Ersporn. Todas las drag queens, este es que usamos. ¡I love villains! ¿Se gusta villanos? Sí, me encanta. Como la Zulpadora, Gaby Hispana. ¡Ah, claro, sí! Ella la adoro. María Félix, ella es villana. Pero digo, tú, como que a ti la gente no te ve como villano, ¿o sí? Hay alguna gente que no, they don't like me. O sea, que soy creído, que soy mamona, que no sé qué. ¡Ay! Yo habla, habla, habla de mí. ¿Sabes de esa canción? De mí, de mí, de mí. ¡Di lo que quieras! Ya hemos hecho todos los polvos y así hacemos todo. Y ahora lo que voy a hacer es la nariz. Ok. ¿Sabes cómo danse punta? ¡One, two, three, did it! ¿No sabes esta canción? ¡No te la sabes! ¿No te la sabes? ¿Qué es eso? Es un baile, ni sé de dónde es, pero mueven así. ¡Qué duerme! Y ahora vamos a hacer los brazos. Yo realmente no maquillé a nadie más. O sea, ha sido mucho tiempo que he maquillado a alguien. Soy muy afortunada. Eres mi musa. ¿No sabes hacer? ¿Cómo es? ¡No! ¡Grr! Dice... ¿No me sale? ¡No! ¡No, no me sale! Ahora, lo que vamos a hacer es poner un brillito en el ojo con estas de estila. Me encanta. ¿Tú sabes que esa es mi parte favorita? De todo el maquillaje. Cuando me están poniendo delineador adentro del ojo. ¿Qué? ¡Qué raro! ¿En serio? La gente lo odia. ¡Me encanta! Lo que te hice es hacerte pestañitas abajo, pero las pinté. Las pintaste. Trucos de drag, girl. ¡Wow! Y ahora lo que vamos a hacer es te vamos a acabar la cara con todos los detalles. ¡Suscríbete al canal. ¡Eres perfecta! ¡Eres perfecta! ¡Eres прекрасa! ¡Eres perfecta! ¡Eres perfecta! ¡Eres perfecta! ¡Se puede salir a salir de la).a y estar como... ¡Ariadna, tu besito es hermosa! ¡Gracias! Así dicen mis fans a mí. ¿Dónde están? ¡Guau! ¿Dónde van? ¿Dónde van? Y ahora te van a poner la peluca y luego vas a ver todo el look completo. Vale, ok. No me he visto en el espejo ni un solo minuto. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me veo? Súper bella, mi amor. Como una drag queen ya lista para el escenario. ¡Guau! Ok, ha llegado la hora de la verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero! O sea, si alguien me ve nunca va a saber que soy yo. No, es cara totalmente diferente. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Sí, chica! O sea, ¿qué nombre tendría yo si fuera un drag queen? ¡Ya sé! ¡Rosita! ¡Ay, no! ¡Rosita! ¡Guau! ¡Me encanta! Es lo que sentimos cuando nos transformamos totalmente. Se nos cambia la personidad. La postura se nos cambia, la actitud. O sea, yo estuve aquí en shock. No puedo creer que me veo así. O sea, no lo puedo creer, de verdad. Demasiado talento. ¡Oh! ¡Rosita te ama! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Model for me, go! ¡Sí, chica! ¡Déjala a la cámara! ¡Déjala! 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 ¡Déjala tu vida! ¿Es eso que funciona? ¡Oh, Dios mío!